Hola amigos, ¿cómo estáis? Acabamos de salir de una sesión aquí en el Billmore y he tenido la oportunidad de estar con Ignacio, que os voy a presentar ahora, pero no quería que os perdieseis el mensaje que él tiene, lo que nos puede aportar al sector, porque es muy, muy interesante y estoy muy contento y así que no voy a perder más tiempo y os presento aquí a Ignacio. Ignacio, cuéntanos un poco quién eres, cuánto tiempo te llevas trabajando como realtor, como agente inmobiliario aquí en los Estados Unidos. Bueno, buenas tardes colegas ante todo, un saludo aquí desde la ciudad de Miami, muy contento y muy honrado de esta oportunidad, así de que excelente, vamos a conversar de todo un poquito. Como ya lo dijo Carlos, mi nombre es Ignacio Valenzuela, soy un realtor, soy un real estate broker associate que trabajo aquí en la ciudad de Miami. Tengo 12 años de experiencia, trabajo para una compañía que se llama Deconova International Reality y bueno, aquí estamos, listo para compartir cualquier inquietud y cualquier pregunta. Bueno, yo quiero comentaros que Ignacio es un apasionado del sector inmobiliario. Hablas con él y sientes que adora la profesión. ¿Crees que es importante esto, sentir la profesión? Definitivamente hay que vivirla, hay que sentirla y hay que tener pasión por lo que uno hace. De esa manera aseguramos el éxito. Una de las cosas que yo siempre le digo a los agentes de bienes raíces que cuando lo veo que están empezando, educación, educación, educación. La educación es lo único que te va a marcar la diferencia entre tú y los cientos de realtros que están afuera que van a ser tu competencia. Así de que si tú estás bien educado, vas a tener mejores éxitos y vas a poder servir mejor a tu cliente, que al final del día ese debe ser el objetivo. Fijaros lo importante que es este mensaje, es decir, la formación de los agentes inmobiliarios pero sobre todo para dar un mejor servicio a los clientes. Y te lo dice aquí un señor, un profesional inmobiliario que tiene una competencia brutal porque solo aquí en Miami, ¿cuántos agentes inmobiliarios estáis registrados? Bueno, entre el board de Miami y Broward, que es otro condado que está acá al lado de Miami, hay 48.000 realtros. Así que la competencia es fatal. Y lo único que te va a marcar la diferencia entre tú y el resto es hacer el trabajo no bueno. Bueno lo hace la gran mayoría, hay que hacerlo con excelencia. Y la excelencia se obtiene a través de la educación. Es decir, tienes que ser un agente inmobiliario excelente para que el cliente te valore y te contrate porque si no hay muchas otras opciones y sería muy complicado destacar, ¿no? Correcto, correcto. Y tienes que entender que el cliente satisfecho es tu mejor referencia de futuros trabajos. Así que hay que hacer ese trabajo y hay que satisfacer a ese cliente al máximo de tal manera que él se sienta contento, que él se sienta... Oye, esta fue mi mejor decisión, contratar a Ignacio para resolver mis asuntos de real estate. ¿Trabajas mucho con nuevos clientes o buscas también que los clientes actuales te recomienden? ¿Cómo es tu estrategia? La estrategia es simple. La estrategia es trabajar con todo tipo de clientes. Me llegan clientes nuevos, me llegan clientes referidos, hago mucho marketing. Ahora hay que aprovechar el marketing. El marketing está ahí. El Facebook, Instagram, YouTube. Hay que aprovechar todo aquello que nos ayude a generar nuevos clientes. Así de que atendemos rentas, atendemos ventas, atendemos compras, atendemos todo lo que haya que atender. Fantástico. Comentabas lo importante que es la formación. ¿Qué formación recomiendas a los agentes inmobiliarios? Bueno, sí, es. Con nuestro amigo Fernando. Que está por aquí. Alumnos de Miami. Alumno, él es mi maestro. Gente así, con alumnos así. Ya ves qué categoría de alumnos tengo. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Fernando, excelente profesor. Él fue el que trae el curso de CIARES, que es la especialidad para vendedores, para vender las propiedades. Y tuve la gran suerte de coger esa designación a través de las clases que editó Fernando. Y entonces, coger esas clases. Coger motivación. Entra a YouTube. Coge Anthony Robbins, el número uno. Coge Anthony Robbins, motívate. Ventas es motivación. Y tienes que estar todo el tiempo motivado. Olvídate de aquellos en la oficina que dicen, hoy día está malo, el mercado está malo. El mercado siempre está bueno. Sea una temporada de alta, una temporada de baja. Aquí, por ejemplo, en Miami, para hacer un cuento cortico, en 2005, 2008, era el boom inmobiliario. ¿Qué pasó en 2008? Se cayó. El rialto que estaba preparado, el rialto que es profesional, el rialto que se educa. O sea, no hay temporada mala, siempre está ocupado. Pero hay que estar arriba de la educación. Hay que prever lo que viene. Y hay que estar educándose para esos momentos. Fernando, yo quería comentar un tema. Ayer nos fuimos a cenar a un restaurante cubano muy famoso en Miami. Que es una de las mejores cosas que tienen los inmobiliarios locales. Que conocen los mejores restaurantes. Y una de las cosas que yo destacaría de Ignacio es el conocimiento que tiene de los barrios, de la economía, del valor de la vivienda en una ciudad. Eso es otra de las cosas que a mí me llama la atención, lo que sabes de la ciudad. Correcto. Hay que estar al tanto, hay que estar al tanto de cuánto son el valor por metro cuadrado. Hay que estar al tanto de las áreas. Hay que estar al tanto de lo que está pasando en la ciudad en sí. Lo que sube, lo que baja. Lo que sube, lo que baja, lo que viene. Hay que estar al tanto de las construcciones de carreteras. De la ampliación del puerto de Miami a través del canal de Panamá. Que lo ampliaron. Hay que estar al tanto de todo eso. Porque el cliente, por ejemplo, internacional quiere saber esos detalles. El cliente internacional quiere saber dónde va a invertir su capital. Y uno tiene que tener la respuesta a flor de piel. Uno no puede decir, no lo sé, voy a averiguar. Eso no existe. Uno tiene que saber la respuesta. ¿Y cuál es tu posición para conseguir captaciones? Nuevos listings, nuevas propiedades. Es decir, ¿cómo te diriges a los propietarios? ¿Ellos vienen a ti o tú consigues a tus propietarios? ¿Cómo? Bueno, mucho, como dije anteriormente, es referido. Muchos son a través del uso de las redes sociales. Estoy muy activo en Instagram. Estoy muy activo en Facebook. Estoy muy activo. Tengo mi propio canal de YouTube. Donde pongo mis videos. Es todo eso. Y entonces recibo llamadas. Me anuncio muchos restaurantes en los menús de los restaurantes. Muchas iglesias católicas. Está mi advertising. Y entonces la gente me llama. Y muchas veces me encuentro con la sorpresa que me dicen. Oh, voy a entrevistarte a ti y a otro Rialto. Y yo le digo, me encanta. Me encanta que entrevistes a otro Rialto. Porque vas a poder comparar lo que yo voy a hacer por ti con lo que ellos hacen por ti. ¿Qué seguridad en ti mismo? Pero porque eres un profesional y prefieres destacar por tu valía, por tus conocimientos. Exactamente. O sea, tú tienes que transmitir seguridad. Tienes que transmitir confianza. Y eso te lo da el aprender, el saber, el conocimiento. Definitivamente. Entonces yo voy a una casa, voy a un listado. Hago mi presentación muy concisa, muy corta, directa. Perfecto. Si salgo con el listado, bien. Y si no, por favor, entrevista a los otros Rialto. Y me dejas saber. La gran mayoría de las veces, gracias a Dios, me llaman de regreso y cojo el listado. Fantástico, fantástico. No sé si, Fernando, quieres hacer alguna pregunta a Ignacio. Porque yo creo que estábamos, bueno, comentamos ayer en la cena también el interés internacional en esta ciudad de Miami. Que es una, bueno, la capital, como dices, Fernando, que es la capital... Es la capital del Real Estate de habla hispana. Y en este caso, Ignacio, pues, está ningún referente aquí. Y te gustaría comentar alguna cuestión para los amigos profesionales inmobiliarios que están en España y en otras partes de Latinoamérica que nos están viendo. Por lo que tengo entendido, por ejemplo, en España, el 40% de casas a la venta solamente se dan a través de Rialto. Hay que cambiar esa dinámica. Y cómo cambiamos esa dinámica? Haciendo que los vendedores entiendan que necesitan de nuestro servicio. Y para que ellos entiendan eso, hay que brindar un servicio de excelencia. Excelencia. No un servicio bueno, de excelencia. Donde el vendedor diga, ¿sabes qué? Necesito a Ignacio para que me venda mi casa porque con él voy a salir bien. Él me va a guiar durante todo el proceso. Él me va a ayudar con todas las contingencias que trae la venta de una casa. Fantástico, Ignacio. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Si tienen un cliente. Con todo gusto. Claro que sí. Yo he encantado de poder contribuir con ustedes, poderle dar algún consejo, poderle dar alguna motivación, lo que sea. Pueden canalizarla a través de Carlos o también pueden visitar mi página web que es www.realwith.com Muy bien. ¿Y alguna red social que te guste o que participes sobre otras? ¿Cuál es la que más te gusta para ponerse en contacto contigo? Pueden usar Facebook que es Real with Ignacio también. Me pueden buscar o Ignacio Valenzuela y van a ver la R que usamos de Real. Porque ahí la pueden ver ahí. Ojalá se pueda ver. Ahí se ve perfectamente. Y ahí me van a poder encontrar cualquier pregunta con todo gusto. Y ya nos estaremos viendo, ya los estaré visitando en mi viajecito anual a Madrid. Así de que con todo gusto. Muy bien. Pues muchas gracias compañero y estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta el próximo vídeo. No, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.